¿Qué será darte? Y expresarte todo mi amor Quisiera darte y entregarte a mi corazón Porque no hay nadie igual que tú Amado Señor, mi corazón Hoy se rinde a tu corazón Amado mío, querido mío Aquí estoy yo Amado mío, querido mío Aquí estoy yo Amado mío, aquí estoy yo Quiero abrazarte Amado mío, aquí estoy yo Quiero amarte Amado mío, aquí estoy yo Quiero adorarte Amado mío, aquí estoy yo Quiero exaltarte Amado mío Amado mío, aquí estoy yo Quiero amarte Amado mío, aquí estoy yo Quiero abrazarte Amado mío, aquí estoy yo Quiero adorarte Amado Señor 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 Gracias por ver el video.